¡Vamos chicos, prepárense para el ataque! ¡A sus puestos de combate! ¡Disparen! ¡David, ya basta! Chicos, perdónenos, pero de todas formas, bienvenidos a Otra Historia. ¡No! ¡Traigan refuerzos! ¡Nos están ganando! ¡Me dieron! ¡Me va a morir! ¡David, ya basta! ¡Ah! Es que yo de grande quiero ser general y así liderar mis tropas, las batallas y ganar todas las peleas que haya. Bueno, entonces el tema de hoy te va a encantar. La semana pasada revisamos algunas de las culturas más antiguas y representativas del Ecuador. Conocimos las técnicas de alfarería de la cultura Valdivia y sus hermosas venos. Practicamos la técnica de acordenado reproduciendo una tradición de la cultura machalilla. Aprendimos la importancia del fuego para la cultura Cerro-Narrío en sus técnicas de cocción y cerámica y le dimos un vistazo a sus armaduras. Recorrimos la Amazonía en busca de las primeras culturas que la habitaron. Tuvimos tiempo para las leyendas de las mujeres cañaris y de los buruaes y panzaleos que nos permitieron acercarnos a la otra historia de nuestros pueblos aborígenes. Y ahora sí ya estoy limpiecito y listo para conocer a los guerreros del Tahuantinsuyo. Son los incas, ¿verdad? Claro que sí, pero antes vamos a ver cuánto saben nuestros amigos sobre los incas y el Tahuantinsuyo. Fueron los que colonizaron el Ecuador y vivieron aquí hace full años. Bueno, fueron los que descubrieron el Ecuador y así. Los incas fueron una civilización antigua, que lucharon contra los españoles. Los incas fueron un imperio antiguo, que gobernaron desde México hasta el sur de Perú. Creo que a nuestros amigos les hace falta conocer el otro lado de la historia de los incas, ese que está lleno de sabiduría, de organización, de estrategia, de batallas y de misticismo. Ay, misticismo, ya dices. Claro, David, imagínate, un pueblo de guerreros como los incas tienen mucho de misterio en su historia. Pero, ¿sabes qué? Para que me creas mejor, toma la vela que está allá y enciéndela. ¿Estás segura? Porque acuérdate lo que pasó la semana anterior, que con los choclos casi nos quedamos sin cocina. No, ahorita sí no quiero que cocines nada, gracias. Lo que quiero es que el fuego te cuente la historia de los incas. La leyenda se remonta al lago Titicaca, donde aparecieron dos príncipes creados por el sol, Manco Capac y Mama Oglio. Hombre y mujer creados por el dios Inti. Este astro les entregó un bastón de oro que, según la tradición, les guiaría a las tierras donde habrían de instalarse su imperio. ¿Vieron lo que yo vi? Ya creo que el Inti o el señor solo, como sea, ya me está afectando a mí también. David, no te asustes, eso es solo una leyenda que se sabe el profesor. Pero, ¿sabes qué? Sí debió haber mucha magia en el origen de los incas, su cosmovisión del mundo. Cosmovisión, conjunto de creencias que definen la naturaleza y la existencia de una persona, época o cultura. Bueno, su forma de ver el mundo era dual y cuatripartito. Ay, pero si vas a ir con malas palabras o ser grosera, nos van a cancelar el programa, Sofi. ¿Cuáles malas palabras, David? Mejor voy a dejar que el profesor te explique. El mundo está hecho de elementos complementarios. Dualidad entre hombre y mujer, bien y mal. Y es cuatripartito porque dividieron al Tahuantinsuyo en cuatro partes. Chinchansuyo, antisuyo, collasuyo y contisuyo. Acuérdate de esas palabras porque más adelante nos servirán para ubicarlos. Pero, Chinchín, Chotinsuyo, yo que sé, suyo, están muy raras esas palabras. Mejor síganos contando acerca de los incas. Porque parece que fueran sacados de un cuento de hadas con tantas palabras raras y que el sol me dijo, que yo le dije... David, eso no es nada. Solo imagínate que ellos les atribuían todos sus poderes a sus dioses y eran poderes reales que ellos podían ver. O sea, que tenían como esos rayos láser, así, que te transformaban y todo. ¿Quieres ver? No, luego me matan y no. Profe, muéstrele a David y a los chicos cuál era el verdadero poder de los incas. Inti, dios sol, protector de la casa real. Poderes, daba calor que maduraba las plantas y daba vida a la tierra. Viracocha, señor y maestro del mundo. Poderes, creó el cielo y la tierra. Quilla, la madre luna, esposa del dios Inti. Poderes, dueña del firmamento. Pachamama, madre tierra. Poderes, daba fertilidad a los campos. Eso es una muestra. También tenían a Ayllapa, dios del trueno y la batalla. Pachacamac, dios del fuego. Mamacocha, diosa del agua. Y así unos cuantos más. Uff, qué alivio. Yo creí que iban a salir unos monstruos horribles, unos fantasmas. Nada de eso, David. Eran poderes que ellos podían ver y sentir. Imagínate, les rendían unas fiestas impresionantes, como por ejemplo la fiesta del Inti Raimi, que es la fiesta al dios Sol. Esa fiesta se celebra hasta hoy en día. Creo que el profe se fue a esa fiesta. Claro que sí. Ahí los runas, o sea las personas, dan gracias al dios Sol por su bondad con la naturaleza y lo celebran en el solsticio de verano, donde la convergencia entre astros enriquece aún más la agricultura andina. Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy y mañana. No, por toda lástima. ¿Qué estás haciendo? Es que las fiestas del Inti Raimi ya pasaron y yo no fui. Y yo, como soy bien runa, hago mi parte. Bueno chicos, mientras yo le explico a David qué mismo es esto del Inti Raimi, vámonos a un corte. Pero antes veamos lo que nos tiene el profesor. Es un dato súper curioso acerca de los incas. Una de las razones por las que se conservan edificaciones desde el Incario es que estos edificios eran construidos con grandes bloques de piedra, unidos entre sí por la argamasa. Los incas fueron una civilización andina que construyó su imperio en lo que hoy conocemos como Perú, Ecuador y Bolivia, incluyendo parte de Colombia, Argentina y Chile. Su territorio se denominó Tahuatinsuyo, dividido para un mejor control en Chinchansuyo, Antisuyo, Coyasuyo y Cotinsuyo. Hola amigos, ¿cómo les va? Perdón, pero de camino acá me corté y creo que se me infectó la herida. Y me la estoy curando con mazapú panga. Es un secreto de familia, les voy a cortar. Es una de las plantas medicinales ancestrales que sirve para curar las heridas infectadas. Tan poderosa es esta plantita que deteniendo su infusión en la boca cura el dolor de muela. También le servirá a los cantantes para aliviar el dolor de garganta. Tendrían que usarlo de la misma manera. Estoy lista, ni cicatriz me va a quedar después de esto. ¿Ven por qué es tan importante proteger la memoria ancestral? Si hiciéramos uso de todos estos conocimientos, ¿se imaginan cuántas vidas salvaríamos y cuántos dolores nos evitaríamos? Me faltó un poco de gasa. Creo que lo tengo por algún lado. Inicio de espacio promocional. A pesar de los obstáculos, yo siempre seguiré rodando. Diana, ¿por qué danzas? Puedes transmitir tantas cosas, tantas emociones. Abuso sexual. Abuso sexual. Obligándolos a hacer cosas sexuales. Tienes el derecho a rechazar una propuesta de un adulto. Incluso si lo conoces. No es mal educado rechazar a quien te pida algo que te resulte incómodo. Podemos decir no y pedir ayuda. Bien, salud. Vamos a aprender sin miedo. Daniela, ¿qué se necesita para este juego? Iniciativa. Así es. Hay que tomar la iniciativa. Y es muy difícil. Hay gente que dice, yo he intentado hacer esto, pero nadie me ayuda. Y eso es un grave error. Para mí esto es nuevo. Y vamos a ganar premios. Pero por supuesto. Fin de espacio promocional. Ya estamos de vuelta en otra historia. Ahora sí, vamos a que Sofi nos siga contando de... ¡Sofi! ¡Sofi! Aquí estoy, David. ¡Qué susto! ¿Qué noticia van a tocar las puertas de chiquita? David, tú sabes que en la máquina no hay puertas. Pero ¿sabes qué te traje? El superabuelo. ¡Superabuelo!